Sus sandías Sus sandías Tu gran aspiración Vas volando a algún lugar Sin rumbo fijo Y tal vez quisiera estar A solas contigo Eres tú mi atardecer Y también mi desverdad Ver que asfixiame de ti Enséñame a soñar A solas nada más Enséñame a soñar Isla bonita Música 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 Eres tú mi atardecer Y también mi despertar Ve que asfixiame de ti Enséñame a soñar Uuuuuhúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Isla Bonita Isla Bonita Isla Bonita Isla Bonita Isla Bonita Isla Bonita Isla Bonita